La victoria de Boston River ¿Quién lo hace? El canguro, Richard Porta Remate desde afuera del área, inatajable para de amores Y el partido 1 a 1 En el complemento lo da vuelta River a los 5 minutos Gol de Matías Jones, que venía de anotar también en la derrota del otro día frente a Fénix Pero lo empata Liverpool, Nicolás Rollón a los 41 Captura el rebote, lo pone contra el palo de Nicola 2 a 2 En Colonia, victoria de Cerro 3 a 2 sobre Plaza Álvaro Torres, el primero para el equipo local 9 minutos 1 a 0 ganaba Plaza Gonzalo Ramos de penal para Cerro A los 19, 1 a 1 De penal a los 39, Mauren Franco 2 a 1 arriba Cerro A los 45 todavía en el primer tiempo Tiro libre y gol de Axel Fernández El partido 2 a 2 A los 30 del complemento, Mauren Franco recibe, gira, define, palo y gol Cerro 3, Plaza Colonia 2 Fénix, le ganó en el capurro 3 a 1 a Defensor Sporting Que empezó ganando, ahí está Maxi Gómez A los 24 de la primera parte En el complemento llegan los goles de Fénix Diego Ferreira se encarga de convertir en el segundo palo esta Ferreira Síganlo, ahí Arco vacío Y la igualdad, 1 a 1 a los 10 A los 35 llega seguramente el gol de la fecha Lucas Cavallini de Chilera Para el 2 a 1 pasaba a ganar Fénix Lo liquida otra vez Diego Ferreira después de la celebración de Cavallini A los 48 del segundo tiempo Llega Stoyanov para aguantar, para mirar, para descargar Y ahora sí, el centro y el segundo palo Es lo suyo Ferreira 3 a 1 Fénix Villa Española Sumó su primer punto en el campeonato Sigue sin ganar, pero al menos Salió de perdedor Lieber Quiñones Marca los 21 del complemento El primero para Racing Empata a los 26 Pablo Silva Vean cómo le cuesta a Villa Española Hacer un gol Todo lo que pasa hasta que finalmente Silva la mete Para la igualdad final 1 a 1 en el octubre Varela Wanders Le gana Juventud 1 a 0 Gol de tiro libre De Mauricio Gómez al minuto 19 Nacional Venció a Rampla 2 a 0 en el parque central Kevin Ramírez Lo marcaron mal Lo aprovechó Ramírez Para el 1 a 0 a los 13 Viene ese primer tiempo A los 36 El segundo Después de la asistencia De Tabaré Viudés En cara pasa y descarga Sebastián Fernández Recibe y contra el palo Eduardo Sola Victoria 2 a 0 De Nacional En Jardines En Jardines Ganó Danubio Junior Arias De penal A los 12 Ganaba Peñarol 1 a 0 A la salida de un tiro libre Gonzalo Rocaniere De cabeza Y el partido en 15 Estaba 1 a 1 Otra vez Junior Arias A los 16 Un minuto más tarde El gol de Rocaniere Pone otra vez en ventaja Peñarol Pero a los 21 Llega Jonathan Dos Santos Allí Le bajan la pelota De cabeza Le pega de derecha Contra el palo izquierdo De Frascarelli Otra vez igualdad A los 47 Cuando terminaba el partido Llega la ventaja A favor de Danubio Joaquín Ardaiz Hay un desvejo en Valdés Y Danubio En Jardines Le gana 3 a 2 A Peñarol Danubio Nacional Líderes con 15 Cerro tiene 14 Boston River 13 Wanders Liverpool 12 Juventud 11 Phoenix 10 Sudamérica y Rampla 9 Defensor Sporting 8 Racing 7 Peñarol y Plaza Colonia 6 River 3 Y Villa Española 1 punto La próxima fecha El sábado En el Parque Viera Wanders Boston River A las 16 Racing Rampla En el Parque Osvaldo Roberto Y a las 19.15 Peñarol Sin público En su estadio Frente a Villa Española El domingo A las 4 de la tarde Juventud con Phoenix En el Estadio Artigas River Plaza Colonia En el Saroldi Cerro Danubio En el Trócoli Defensor Sporting Liverpool En el Francini Y 19.15 En el Parque Central Nacional Sudamérica Estimulado T Nav disturento Felicita En el Salmo En el Apocal Comprano Ex delle ert aquele Atac nagra Miraf tackling Pur Du Util El